El costo de la canasta básica durante el mes de julio respecto del mes de junio registra un aumento del 0,64% una familia compuesta por dos personas adultas y dos hijos adolescentes requiere de 10.127 pesos por mes para comprar dichos alimentos y una persona sola necesita 2.900 pesos desde el mes de marzo a la fecha se registra un acumulado del 12% lo que significa que para comprar la misma cantidad de alimentos que comprábamos en marzo hoy se necesitan 1.125 pesos más A pesar que los precios locales de la canasta básica alimentaria subieron un 12% desde marzo el ritmo de los aumentos se redujo en los dos últimos meses especialmente por la falta de consumo En los últimos meses se registraron aumentos muy bajos del 0,30%, 0,60% bueno en este caso 0,64% lo que claramente indica que la gente ha dejado de comprar y se está volcando a comprar productos de mayor accesibilidad para el consumidor se vuelca a comprar fideos, harinas, etc. y deja de lado un poco la carne u otros productos que por ahí son más caros La medición de la constructora Norte Grande confirmó que los mejores precios los siguen teniendo los supermercados barriales de pymes, sin sucursales y que no integran ninguna cadena Comprar allí la canasta básica fue 1.000 pesos más barato en julio que hacerlo en un gran supermercado provincial o extranjero Bueno, los supermercados de cadena nacionales siempre registran un valor más alto que los supermercados que no pertenecen a ninguna cadena que son supermercados locales o de barrio, le decimos nosotros y también respecto de los supermercados que pertenecen a cadenas locales siempre fue más barato comprar en supermercados que no pertenecen a ninguna cadena y este mes, el mes de julio, es un 6% más barato comprar en un supermercado que no pertenece a cadena que en uno que sí pertenece a cadenas nacionales A diferencia de meses anteriores, hoy los supermercados de cadenas locales pasaron a ocupar el primer lugar en la lista de precios más altos La diferencia respecto de los supermercados de cadenas provinciales a los supermercados que no pertenecen a ninguna cadena es del 8% Siempre conviene al consumidor ir al supermercado del barrio porque además, bueno, eso evita que el dinero se vaya fuera de la provincia y mucho más fuera del país y fomenta el círculo económico Y respecto al supermercado de cadena nacional, es un poco más de 500 pesos 650 pesos aproximadamente